El coronavirus me ha afectado tanto personalmente porque lo he tenido y he podido vivir el absoluto caos e incertidumbre que existía en toda la comunidad sanitaria española y también me ha afectado profesionalmente ya que soy actor y bueno, pues todos los rodajes, todas las obras de teatro, todos los proyectos se han parado. ¿Qué quiero yo que pase cuando termine todo esto? Que nunca más vuelva a pasar, simplemente eso.